Me llama un señor con acento costeño. Bueno, me dice, don Pedrito, que usted siga trabajando en las lápidas. Le digo, sí, pues ese es mi oficio y es mi trabajo. Dice, oiga, necesito unas dos lápidas para San Gerardo, pero necesito que venga ahorita a tomar las medidas y traiga el metro y traigame unos modelos para yo escoger acá. Entonces, como yo normalmente sí trabajo así, no solo para San Gerardo, San Fernando, Santa Isabel, les digo, en este momento me voy. Al rato vuelta ya me llama y me dice, oiga, don Pedrito, dice, hágame un favor, usted que está viniendo mismo, dice, deme comprando, dice, 200 vasos, 200 platos y 100 cucharas. Tráigame recibito y acá vuelta ya le pago de la carrera y todo. Estoy en el semáforo ya para irme a San Gerardo. Pan me llama de nuevo. Me dice, oiga, dice, don Pedrito, hágame un favor, dice, deme preguntando en el banco de Guayaquil, ¿qué necesito para hacer un giro? Digo, oiga, pero que yo sepa aquí no hay banco de Guayaquil. Dice, no, ahí en la farmacia del señor Ordóñez, ahí es el banco de Guayaquil. Le voy, la señora me atiende, entonces le digo, hay cómo hacer un giro, digo, para el banco de Guayaquil. Dice, sí. Y ya al rato, ya vuelta me llama. Dice, ¿qué fue? Dice don Pedrito. Digo, ahorita estoy aquí. Y me dice, ¿qué si hay cómo? Dice, entonces hágame un favor. Anote, me dice, el número del celular y el número de cédula para el que va a recibir el giro. Entonces digo, dícteme enseguidita. Me dicta los números, le doy a la señora. Dice, este número, dice, está medio raro, dice, comienza con 11. ¿Y cuánto le deposito? Dice, bueno, yo le entendí 49 con 50. Entonces le hago ese depósito de 49 con 50, me dé el recibo, todo eso, y ya pare de contar. Entonces el hombre me dijo que él me esperaba en el GAD de San Gerardo. Y hago el depósito y ya voy, cerca del peaje, vuelta me llama. Dice, y don Pedrito, dice, oiga, solo me ha hecho, dice, de 49 con 50. Digo, pero eso me dijo, de pronto yo eso escuché. Entonces dice, no, era, dice, de 99 con 50. Entonces le digo, oiga, ¿sabe qué? Yo ese dinero, digo, ahorita no dispongo. Digo, en todo caso, digo, yo cuando regrese de San Gerardo, hacemos el contrato de las lápizas, entonces ahí le ayudo, digo, depositando el resto. Dice, entonces, ya, ya, dice, listo, entonces ya, súbase. Entonces llegamos a San Gerardo, al GAD, no hubo ninguna persona ahí. Entonces nadie le conocía, no asomó. Como ahí ya no hay señal, ya no pudimos llamar. Bajamos y acá, donde hubo señal, nos parqueamos y llamamos, ya no contestó. De una al buzón de mensajes, al buzón de mensajes, llamamos al número de teléfono que me dieron del señor que supuestamente recibió el giro, tampoco, de una al buzón de mensajes.